Lola y Lola Dime lo que me has dado, que ya no puedo vivir sin ti Me tienes abandonado y en que no, yo me voy a morir Tú eres mi primer amor, yo solo tengo veinte años Tú eres mujer del mundo, pero de mí, tú te estás burlando Lola y Lola Lola y 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 Lola y Lola Y Lola Pero llegaba el momento, en que yo me ría de ti Y tú con tus sabiduría, tú experiencia, llores por mí Tú me enseñaste a tener, el corazón como la piedra Tú me tienes compasión, yo no te la daré, aunque te mueras de pena Lola y lola, lola y lola